La semana pasada firmamos un convenio con el señor gobernador por el Centro Científico, Tecnológico y Productivo de la provincia. Y ahí, en conversación, ya habíamos tenido el año pasado con el señor ministro, respecto a la posibilidad de financiar una obra, parte de varias obras que se van a hacer, a los efectos de desarrollo de ese centro, que esperamos y estamos absolutamente convencidos que va a ser de mucha importancia para la provincia y para el desarrollo productivo y el crecimiento económico y el desarrollo social de Catamarca. Así que tenemos mucha esperanza y mucha energía puesta de que eso va a ser muy importante. Y bueno, y esta es la conversación, de alguna manera, que es lo que ya conversó el señor gobernador con el señor ministro, para que nos pongamos de acuerdo en los detalles, en los tiempos, a los efectos de esta obra que nos parece muy importante. Esta obra es realizada con un presupuesto que está en una ley, que es la Ley de Educación Técnico Profesional, que tiene destino marcado, que es para la educación técnico profesional. Lo que nos pide el gobernador y el rector de la universidad, el vicegobernador, que están haciendo un trabajo de integración, es la posibilidad de que en algún espacio, por un tiempo acotado, aquí se desarrollen algunas clases de la Facultad de Arquitectura. Y eso es posible, porque es por un tiempo acotado, mientras estamos haciendo ya una obra, financiándole a la Universidad de Catamarca una obra, y aquí lo que vamos a hablar es cómo financiamos otra, para que esto se pueda desarrollar en infraestructura propia de la Universidad. Este sería el camino.